Automatic Access System. Con más de 20 años de experiencia en la industria, hacemos instalaciones, servicio y venta a nivel comercial, residencial e industrial. Somos fabricantes y distribuidores de controles de acceso a través del sistema AVI, controles de tráfico y rolling doors. Contamos con una amplia línea de productos reconocidos en el mercado, con trato por servicio y mantenimiento. Brindamos servicio a todo Puerto Rico. Llámenos al 787-649-3015 Automatic Access System.